Buenas gente, ¿cómo andan? Esperaban actualización. Yo también anduve todo el fin de semana medio complicado este último fin de semana. El video del viernes, por supuesto, para los que lo han visto o quienes no lo vieron aún, vean ese video antes de ver este, si se enteran más o menos en lo que andaba. Bueno, el viernes terminó bastante adolorido el tema, dormí bastante el mismo viernes, no podía ser otra cosa, no por el tema tanto de dolor, pero sí de molestias estomacales y gástricas y estomacales, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy aún siento, a veces, cuando dejo de comer por un periodo de tiempo más o menos prolongado de unas 3-4 horas, siento aún un poco de... Se vacía todo y quiere comer y quiere comida y bueno, prácticamente uno tiene que meter combustible en el cuerpo. Pero no es tan grave porque ahora que sé qué comer para que no me genere gastritis, porque es una gastritis leve lo que me diagnosticaron, según lo que da con los síntomas que presento y que cuento. Bueno, el punto es que ahora soy más cuidadoso con eso, ¿no? Las patillas que me dieron, por supuesto, una es tal y cual como para ayudarle al ácido del estómago a hacer mejor el proceso de que no se dispare el nivel de acidez en el estómago. Y la otra sirve para que todo el sistema digestivo se vuelva así, enorme, se ensanche todo y sientas una panza hinchada, todo el organismo hinchado. Bueno, ¿cuál es el problema de que esté hinchado? Es que tiene que entrar más comida, si no te sentís recontra vacío, ¿no? Por supuesto que después de la ingesta de la pastilla uno tiene que comer, ¿no? Porque se ensancha todo de tal punto es que tomás la pastilla y si no comiste nada dentro de los 20 minutos, te juro que sentís un vacío en el estómago que parece como si... Un pozo, pero vacío, recontra vacío, ¿no? Importante también, bueno, por lo menos de lo que aprendí de estos últimos tres días, ¿no? Es que el cuerpo necesita su tiempo, ¿no? No, por suerte fue un fin de semana, imagínate si hubiese sido un día de semana. Me hubiese sido imposible, me hubiese sido literalmente imposible recuperarme durante la semana sin tener que faltar a clase. Por suerte cayó un fin de semana, justo ahora me queda una semana y después vienen parciales en la universidad. Para lo cual me siento bastante cómodo, que digamos, o sea, no, tampoco me voy a volver loco. Ya está. De todos modos, el sábado la pasé mejorando, mejorando lentamente. El sábado dormí como bestia, dormí casi todo el día. Y además dormí de la noche de sábado y domingo re bien, dormí como nueve horas sin parar. Creo, no, mentira, diez horas. Diez horas sin parar. El cuerpo necesita su tiempo. Denle su tiempo que necesite para trabajar estas distintas cosas, ¿no? Algo también que me causa muchas veces, es como algo raro que sentís que se te acumula acá y que tenés que soltar. Descubrí que hablando mucho, por ejemplo, cuando contestaba llamadas por teléfono y, no sé, me llamaban a ponerle mi abuela y quería saber cómo me va con la gastritis y todo ese tema. Porque ella tiene y tuvo durante muchos años gastritis. Todavía no se recuperó del todo porque ahora vive con medicamentos todos los días. Y, bueno, yo le hablaba y, de repente, se empezaba a acumular todo acá y es una sensación bastante fea. Pero, pero, todo tranquilo, gente, todo tranquilo. Todo depende si ustedes se encuentran. Esta es la primera vez que me pasa algo así, ¿no? Por eso me asusté un poquito, no sabía cómo reaccionar. Tuve dolor de cabeza por no comer. Tuve dolor de cabeza por no comer. No tener comida en el organismo. Lo cual fue bastante molesto. El día de ayer fui a la feria del libro, incluso. Y tuvimos dos horas caminando por la feria y de vuelta y de vuelta buscando libros. Y el punto es que... Voy a hacer un review sobre los libros. Entonces, el punto es que llegué a tal punto que a dos horas sentía seco, ¿no? Necesitaba tomar algo. Y, bueno, a tomar se ha dicho. Pero, bueno, ahora, ¿por qué viene una gastritis? La verdad es que las causas de una gastritis pueden ser muy variadas, ¿no? Desde una infección virulenta hasta algo que comiste. Hasta puede ser por algún problema que te haya causado algún alimento, ¿no? Y toda la gente... No todas las gastritis son iguales. Pero sí sentís como si tuvieses un moco pegado en la garganta, ¿no? Un moco pegado en la garganta. Las causas más comunes de este moco de garganta... Y voy a hablar hoy sobre el moco de garganta, ¿no? Hay, por ejemplo, un efecto alérgico. Claro que cuando hay ese efecto alérgico, normalmente, y así como me dijeron los médicos, que me toqueñaron toda la cabeza y todo el cuello cuando estuve ahí en la guardia médica, el día viernes, hablando, me dijeron que normalmente cuando es alergia los músculos se hinchan y uno siente cierta presión, pero es una presión constante. No es algo que va y se va. No es algo que va y viene. Entonces, me preguntaron, por supuesto, si fumo, si tomo alcohol, esto y aquello. Nada. Cero. No, solo me gusta comer. O sea, no es que me guste comer. Me gusta comer sano. Pero, ¿cómo? Escúchame. ¿Cómo lo que como normalmente? O sea, ¿cómo sano? Y nada, eso. Entonces, no saben exactamente dónde puede haber venido. De todos modos, existe la opción, lamentablemente, de que venga de una infección bacteriana. En caso de que se haya tratado de eso, es algo que tarda un tiempo en irse del cuerpo, ponerle una semana, una cosa así. Y uno puede estar durante un par de días mal, otros días muy bien, y volver a caer mal, y después volver a empezar bien, y quedar bien. Bien, hay, por supuesto, también otras cosas, ¿no? Ahí decía, problemas fisiológicos, ¿no? Que es cuando la nariz comienza a tirar flema, y la garganta también. Esto puede resultar en un estancamiento de la flema en la garganta, si estas piezas no funcionan bien. Si estas piezas funcionan bien, la eliminación de esta mucosa, y puede llevar a irritación. Ahora, irritación nunca hubo, es simplemente molesto, ¿no? Que es en realidad muy irritante, pero más que irritante, esto lleva a problemas leves de sangrado. Yo nunca escupí sangre, jamás, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, ¿qué hacer cuando uno siente, por supuesto, mucosidad en la garganta, no? Hacer gargaras con agua tibia sirve muchísimo, me sirvió bastante. Si bien lo hice poco, alivió bastante el síntoma de algo que se siente por acá, que no sé de qué mierda es. Beba agua y líquidos, nada gaseoso, por supuesto. Voy a hacer un video específicamente sobre gastritis, pero esto también voy a hablar únicamente de lo que es la garganta de myself. Haga gárgaras con agua tibia, entonces, también beba mucha agua y líquidos, ¿no? Para que se drene todo. Una de las cosas que hice bastante fue en estos días tomar bastante. Y también me drogué con todo en el té de manzanilla. La verdad que me hizo dormir, pero terminaba durmiendo bárbaro. Después también, hágase lavajes nasales, ¿no? Enjuague nasal. Un enjuague nasal. No le recomiendo esto, ¿no? Esto es Bic Vaporub. No le recomiendo esto. No, no le recomiendo esto. Le recomiendo... Hágase posto en lavaje nasal. No, no hay espuma blanca. Bien. La espuma blanca, por supuesto, fue desapareciendo. A punto que ya directamente ni siquiera salió espuma. ¿No? Directamente la saliva, como todos la conocemos, transparente. Con algunas que otras burbujitas y algunos residuos de comida. Por supuesto, también sirve para la mucosa nasal. Té y jugo de limón con alguna pastilla de jengibre. No he probado esto, pero bueno, dicen que sirve. Y, por supuesto, también un buen plan de dieta. ¿No? Un plan de dieta sirve para evitar la mucosa nasal. Con una dieta rica en todo tipo de nutrientes. Tenemos más chances de que nuestro cuerpo reaccione mejor ante una eventualidad de este tipo. Y, bueno, es bueno saber algunas cosas. La verdad que, más que eso, no tengo. Miel sirve mucho. Vitamina C sirve mucho. Inhalar por vapor, por supuesto. Y si ustedes fuman, dejen de fumar, gente. Les hace muy mal. Y todo esto empeoraría. En caso de que fumasen. ¿No? Cualquier duda, comentario, incidencia que tengan, me lo dejan abajito. Cualquier consejo, también. Porque en este caso necesito consejos. Si bien estoy mejor, me gustaría poder ayudarlos. Por supuesto, si les sirve. En algún momento de la vida. Si en algún momento ustedes llegan a tener algo de esto. Dicen que la mitad de la población de la gente vive con gastritis. O sea, o tuvo por lo menos gastritis una vez en su vida. Yo no sé. La verdad que es mi primera vez. Y es como... Esto toda la vida no podría tenerlo esto. Gracias. No, no me interesa. De todos modos. Les dejo con esto, gente. Y bueno. Ahora voy a grabar un video de gastritis específicamente. Para ver qué podemos hacer al respecto. Gracias. Gracias.